Del Evangelio según San Lucas Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor del sábado. Para encuadrar el Evangelio de hoy hemos de tener en cuenta las palabras de Jesús aclarando que él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y esto aplicado a cualquier ley, máxime aquellas promulgadas por los rabinos, como es la que hoy nos muestra el texto. Los destinatarios del Evangelio de Lucas son cristianos convertidos del paganismo. Personas que no se ven tan afectadas por las costumbres judías, especialmente en lo referente a la institución sabática. El hecho de proceder del paganismo explica que determinadas costumbres judías no tuvieran mayor valor para ellos. Pero hay también conversos judíos que critican determinadas conductas que se apartan de sus tradiciones, algo que seguramente los judíos valoraban como un rasgo distintivo. A lo que nos cuenta Lucas, Mateo añade una aclaración. Los discípulos cogían espigas porque tenían hambre. En ese sentido, los discípulos no contravenían la normativa del sábado, ya que la ley mosaica permitía coger uvas o espigas. Pero sí iba contra las 39 prohibiciones de la tradición rabínica. Jesús defiende a los discípulos aludiendo a la conducta del rey David, que huyendo de Saúl, él y los suyos comieron los panes de la proposición, algo que sólo podían hacer los sacerdotes. Al argumento histórico, Jesús añade su autoridad. El hijo del hombre es señor del sábado. Él no vino a eliminar la ley mosaica, vino a darle plenitud. Y eso implica desbrozar esa ley, eliminando los añadidos de los comentaristas y tradiciones rabínicas respecto del descanso sabático. Los leguleyos habían convertido esta ley del sábado en una opresión, puesto que obligaba a las personas a estar al servicio del sábado. Jesús lo dejó claro en Marcos 2.27. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Seguramente esta actitud de Jesús añadió un argumento más a la inquina con que los representantes de la ley contemplaban su actuación al anunciar el reino de Dios. Vivimos en un mundo donde abunda más la autosuficiencia que la disponibilidad a cumplir leyes. Evitando siempre los extremos, sí es bueno cuestionarnos qué representa la ley, siempre necesaria en nuestra vida de cristianos. Ahondar en el espíritu de la ley. Este evangelio debería ayudarnos a colocar las leyes en la necesaria jerarquía que deben ocupar en nuestra vida. Para que el evangelio de Jesús nos ayude a caminar con auténtica libertad y no por normativas muertas que calman nuestras inseguridades, pero no nos llevan a Dios. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dijo el maestro, animándonos a imitar su propia conducta, siempre libre y liberadora. Dios de la vida, hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo para poder obedecer tu palabra. Señor, quiero recibir tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en ti. Gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo. Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para ti. Me cuidas como una piedra preciosa y eso me da felicidad. Ya no hay soledad. Ya no hay soledad en mi vida porque te tengo a mi lado. Y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en ti. Cuando te he necesitado. Cuando me sentí vacío. Cuando tenía miedo. Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste. Entonces supe que estabas a mi lado. Me di cuenta de que no te vas de mi lado. Aunque yo me aleje. Cuando vuelvo a tu lado me das un beso y me abrazas para decirme que me amas. Señor, quiero darte gracias porque hoy renuevo mi fe en ti. Gracias por el aire que respiro. Por despertar bajo tu gracia. Confío en que estás conmigo y escuchas mis súplicas. Gracias por mostrarnos el camino verdadero que conduce a la vida. Bendito seas por llamarme por mi nombre. Me muestras tu luz y no dejas de mirarme con tu ternura. Con tu amor. Quiero tener los deseos de tu corazón en mi corazón. Quiero que por mis labios sea tu voz la que se pronuncie. Quiero que en mis pensamientos sea tu sabiduría la que se mueva. Que en mi vida sea tu vida la que se dé. Dame tu voluntad para llevarla a este mundo cansado del egoísmo y la maldad. Todo lo que soy, quiero que lo llenes de tu espíritu, para que mi sentir sea el tuyo, para que mis actos sean según tu amor y tu voluntad. Quiero dejar el pasado y vivir el presente de cara al futuro contigo. Quiero que me ayudes. Te entrego mi mente, mi alma y mi corazón. En tus manos me pongo. Quiero ser un mensajero, un heraldo de tu bondad, de tu magnífica presencia en medio de los hombres. Aquí estoy, yo iré, donde quiera que me necesites estaré. Abre mi corazón a tu presencia, tómame y lléname de ti. Te entrego este día, que seas tú, guiando cada uno de mis pasos. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado, mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará a mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará tus sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.